Sabrá Dios Solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de pena Si este amor fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loca Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esa ingrata mentira De mi corazón Y debo estar loca Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esa ingrata mentira De mi corazón De mi corazón Hasta arrancar Y debo estar loca Gracias por ver el video.